Ayer me dijo mi madre Ayer me dijo mi madre Que te cansas en rondar Que te cansas en rondar Y yo le dije que vendí Y yo le dije que vendí Todo el que sabe esperar Todo el que sabe esperar A las oraciones Venme a buscar Que es la mejor hora Para rezar Ay, amor en lo mío Deja de esperar Que tú y yo sabemos Lo que hace pasar Deja de esperar Que tú y yo sabemos Lo que hace pasar Lo que hace pasar Ayer también me dijeron Ayer también me dijeron Que te mira una mujer Que te mira una mujer A mí me miran cien hombres A mí me miran cien hombres Y yo no los puedo ver Y yo no los puedo ver Desde que contengo Juego al esconder Para mí amanecer A la noche Más, amor en lo mío Deja de esperar Que tú y yo sabemos Lo que hace pasar Lo que hace pasar Deja de esperar Que tú y yo sabemos Lo que hace pasar 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 Lo que hace pasar